El pasado 13 de diciembre, el Ejecutivo Federal presentó la iniciativa de ley general en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, que se suma a otras cuatro propuestas de ley que se han presentado durante la actual administración. Pero aquí cabe preguntarse si es realmente necesaria una nueva ley general en materia de ciencia, tecnología e innovación en nuestro país. Para responder, lo primero es hacer un diagnóstico de cómo y dónde estamos en la materia. Las cifras aquí son o deberían ser francamente alarmantes. México históricamente es uno de los países que menos invierten en ciencia y tecnología, apenas el 0.3% del PIB, es decir, de la riqueza nacional. En contraste, países como Corea del Sur invierten casi 5% de su PIB, Estados Unidos el 3.5%, China 2.4% y Brasil más de 1%. Hasta Cuba invierte más que nosotros. Las cosas ya estaban mal, pero siempre pueden estar peor. Del 2015 a la fecha, el presupuesto federal para el sector científico y tecnológico ha disminuido en casi 40%. La caída más dramática, irónicamente, se ha dado desde 2018, justo cuando se comenzó a hablar de la soberanía científica. Al día de hoy, apenas 1 de cada 100 pesos disponibles del presupuesto federal se invierten en ciencia. En contraste, se destinan 4 pesos de cada 100 a las fuerzas armadas. Qué bueno que se fortalezca la milicia, pero no a costa de la ciencia. Por lo anteriormente dicho, no sorprende que por cada millón de habitantes en México tengamos apenas 349 científicas y científicos, muy por debajo de otros países latinoamericanos como Brasil, con casi 900, Chile con 510 y Ecuador con 400. No se diga ya Israel o Corea del Sur que tienen más 4,000 científicos por cada millón de habitantes. No podremos revertir este grave rezago, mientras que del total de estudiantes universitarios, alrededor de 5 millones, apenas 1%, es decir, 50,000, se encuentren cursando un doctorado. Y de estos, solo el 12% están en algún programa vinculado a la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. En este contexto, la iniciativa de ley presentada por el presidente de la república no representa una alternativa genuina para revertir este grave rezago en que nos encontramos. Sí necesitamos una nueva ley, pero una mucho mejor ley. Mientras el sistema requiere de una mayor inversión pública y privada, esta iniciativa elimina todo compromiso concreto de financiamiento. Cuando el país necesita una mayor, mucho mayor colaboración entre sectores gubernamental, privado y social, la propuesta estigmatiza a las empresas y a las universidades particulares. Mientras se requiere una mayor participación de la comunidad científica, esta ley excluye a las universidades e incorpora a las Fuerzas Armadas en la toma de decisiones sobre desarrollo científico. Qué bueno que esta iniciativa de ley incorpore a las humanidades desde su nombre, pero la mejor muestra de humanismo sería que este proyecto legislativo fuera incluyente, fuera consensuado y no impuesto desde las mayorías. Y de paso, que también garantizara suficientes mecanismos de financiamiento. Tiene razón el gran científico y divulgador Neil deGrasse Tyson cuando dice que la inversión en ciencia y tecnología es una inversión en la humanidad. Muchas gracias.